Bueno y por acá lo tenemos con nuestro gran amigo el ruso ganador de esta noche junto a Piolín a la escuela de negocios pues pasando a la semifinal ya, Rusito Ñaño. Saludos para toda la gente de Ecuador y Suburbia. ¿Cómo está Ecuador y Suburbia? Un saludo muy especial para toda la gente de Guayaquil, de este canal que siempre nos está apoyando en el deporte, más que todo siempre está presente nuestro gran amigo aquí. Y sí, gracias a Dios hemos pasado a la semifinal, un partido un poquito complicado pero siempre con el entrenamiento siempre hay que salir de trucheadores. Ruso, ¿prepararse para la semifinal de pronto exigirse un poquito más, trabajar un poco más en lo que va de la semana? Sí, posiblemente, o sea, hay que practicar más lo que es hacer un poquito más de piernas, obviamente, ¿no? Unos dos trates a la semana, hacer un poquito más de salto y un poquito más de reacción para poder movilizarse y poder tener un poquito más de movilidad en la cancha. Patiño y Miguelito, excelentes acompañantes pues, atrás tuyo siempre animándote, empujándote a seguir, a poner los puntos, a aprovechar las defendidas. Sí, Miguelito, Jey, es un gran amigo, un componente de Piolín, hacemos un gran equipo y gracias a Dios yo me ha hecho un buen papel. Regalado, Giancarlos de American Life, ¿qué tal derecho? ¿Qué tal te pareció el contrincante del día de hoy? Sí, un equipo muy bueno, pero tú sabes que siempre el entrenamiento es muy importante en el equipo. Chéverísimo, Ruso Ñaño, un saludo muy especial de pronto para Kim. Un saludo muy especial para toda mi familia, que está allá en Quizaloma, en San Luis de Pambil, en las naves y toda mi gente que es querida por allá. Despídese a la gente de Cobel y Suburio a nivel mundial, mi hermano, que sigue esta página. Un saludo muy especial y sigan adelante con Cobel y Suburio. Gracias, Ruso, chéverísimo Ñaño.